Se publicó la noticia Se esperaba la carrera Barrón traía el caballo Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso La rubí es muy ligera Fue en un carril clandestino Donde midieron la tierra Había bastante dinero Los metieron a las puertas Por un error de la gente Casi pasó una tragedia Era invadida la pista Donde corría la rubí Y por instinto la yegua No sabía por dónde ir La meta no la veía Dijo Andrés Yo la perdí Pero si son jugadores Por qué no se hacen a un lado Los caballos van calientes Por favor tengan cuidado La vida no tiene precio Cuando hay dinero apostado Ay, 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 ay La rubí traía una espina Y se la quería sacar Pasaron unas semanas Pasaron unas semanas Los caballos Nunca habían visto El traque a un lleno total Vino gente de donde quiera Porque querían apostar Los dos muy finos caballos Cualquiera podía ganar Se arrancaron parejitos Ni un animal estorbó Y en las trescientas cincuenta La rubí un cuerpo sacó Y aquella deuda pendiente El tapete les pagó ¡Oh, oh, oh!